Yo creo que es un partido de armas tomar, pero lo que yo sí creo es que, y lo dije la vez pasada también, Uruguay al final es una selección a la cual Perú sí le ha ganado, ya le hemos ganado acá en Lima. Uy, pero apretando, o sea, es una cosa histórica. Claro, nadie te está diciendo que lo vamos a golear, o sea, tampoco estoy pidiendo que le metamos 3 a 0 a Uruguay, lo que estoy diciendo es, vea, no importa si sea así sea por la mínima diferencia, yo lo que creo que Perú tiene que hacer es ese partido religiosamente defensivo correctamente, hablando que dices tú, desde la recuperación y la solidaridad, pero también tenemos que ser agresivos para atacar a Uruguay. No podemos ser, no, vamos a meterle chocolate nada más y listo, no, tenemos que atacarle con todas nuestras posibilidades por todos los lados que se pueda y cuidar ese resultado, porque, mira, si Perú es capaz de ganarle a Uruguay... Pero si lo quieres cuidar, si lo quieres cuidar, no vamos a ganar ruido, güey. No, eso es una pregunta. Si Perú es capaz de ganarle a Uruguay, llegamos con otra confianza al partido contra Venezuela. Ahora, si no le ganamos a Uruguay, si no le ganamos a Uruguay, si no, yo tengo dudas, mira, yo tengo una cosa, si no le ganamos a Uruguay, yo tengo también serias dudas de si le podemos ganar a Venezuela. Así te lo digo. No, 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 no. Yo tengo serias dudas. No, no. Serias dudas. Mira, ningún profesional... Para mí sí. Para mí sí. Bueno, para ti sí, yo te voy a decir, ningún profesional del fútbol sabe, que sepa que está enfrentando... A ver, Uruguay está entre los 10 mejores equipos del mundo. Para mí, tal vez en el puesto 10, pero es la tercera potencia en Sudamérica, por la calidad de jugadores, por la cantidad de Copas Américas, por la cantidad de mundiales, porque siempre ha sido portador de jugadores de mucha jerarquía, después de Brasil y Argentina. Y tienen siempre esto de que para ganarles a ellos, hermano, vas a sufrir, así sea el equipo que sea. Sí, sí, pero yo no hablo... Yo no me refiero... Yo no me refiero... Viene de eliminar en el mundial pasado a Portugal, o sea... Sí, pero yo no me refiero... Yo no me refiero... A Uruguay, pero, pero, pero... Es que me están malinterpretando, me están malinterpretando. Déjame terminar, dame un minuto y tú le das. Un minuto. Para mí, ya, ya. Bueno, pero qué, o sea que... A ver, mira, si uno empata con Uruguay, estás empatando con un equipazo, pero no perder, porque perder sí sería catastrófico. No, es que eso ya lo hemos debatido. Y sabes que puedes ir a ganar tres puntos. Ok. Ahora, que tú me digas que si perdemos, si empatamos a Uruguay, ¿por qué va a ser difícil ganarle a Venezuela? ¿Por qué? Porque, a ver, hemos hablado mucho hace un rato de la confianza. Y si tú no ganas, o sea, llegas de ser último, llegas de necesitar un resultado, y vas y no eres capaz de conseguirlo, te toca, te toca mentalmente hablando. Y yo no hablo de la capacidad futbolística de los jugadores, porque estoy seguro de que tenemos la capacidad de ganarle a Venezuela, futbolísticamente hablando. Yo hablo de la capacidad mental. Eso es muy importante. El fútbol se juega también con la cabeza principalmente. Cabeza y luego pies. Entonces, si Perú no está convencido, porque no se le da, es como lo que decíamos de Valera, y lo decíamos de Ruidías, y de, ahora hace un rato, de Aldey Rodríguez, que te fallas una, te fallas dos, y entonces lo mismo pasa con Perú, que no gana un partido local, no gana otro partido local, no gana un tercer partido local, mira, si no le ganaran a Venezuela, ahí sí creo, pero yo creo que empatarle a Venezuela, que para mí sí es... No, empatar a Venezuela. Perdón, empatarle a Uruguay. Empatar a Venezuela sería tremendo. No, acá la gente dice, no te pasen los bajones. Para mí sería un tremendo bajón mental, así como dice acá. Bueno, para ti, pero para el jugador no. Para el jugador sería... Pero tú cómo crees que... O sea, tú crees que... Tú hablas como hincha. No, no, no. Tú crees que un futbolista... Tú hablas como un futbolista... Sale de la cancha y dice, uy, bueno, gracias a Dios empatamos con Uruguay y no nos dejamos escapar. No, tampoco te vas al otro extremo. Así va a decir un futbolista. Está yendo los extremos. Pero cómo sale de la cancha un futbolista después de empatar con Uruguay, el local, cómo sale. Cómo sale de la cancha. Si el partido ha sido... ¿Cómo sale? Sale con la sensación de que se le ha peleado a un gran equipo. No, 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 Carlos. No. ¿Cómo vas a salir de la cancha sabiendo que estás de local, dejando que tu rival te saque puntos de local y tú no pudiendo ganar? Jugando de local, estamos hablando de local. Bueno, estarás jodido, estarás molesto. Claro. No te vayas al extremo y que te va a tirar al piso. No, no, no. Porque tú hablas... Yo lo que digo es que tengo serias dudas en el tema de la confianza. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo lo dices, Carlos, un montón de veces. Tú hablas de la mentalidad del peruano. No, que a mí me jode que el peruano piense así, que el futbolista peruano sea así. Así es el futbolista peruano. O estamos inventando. El futbolista peruano es así. Esa es la verdad. Entonces... No, no, mira. ¿Cómo es entonces? ¿Es o no es? Estás... Mira, mira. A que estás con esta vaina hace tiempo ya y le quieres dar vuelta... Mira... ¿Cómo que estoy con esta vaina? Ganar esto de que el empate es como una derrota. No es una derrota. El empate no es lo mejor y va a dar bronca. A mí me daría bronca, al futbolista le daría bronca, pero no te tumba, no te mata. ¿Por qué? Porque tienes la obligación de ganar la Venezuela y si tú sumas los dos partidos, de seis a ser cuatro, tú sabes que hasta con esos cuatro puntos te vas con una mentalidad positiva a Brasil. No, no creo. Ahora, ¿de qué es mejor? Escúchame. Una cosa es que ganes. Ya, si ganas, como dices tú. Lo que pasa es que tú estás poniendo el condicional de si Perú le gana a Venezuela. Yo te estoy poniendo el condicional de no ganarle. Porque, a ver, ¿qué pasa si tú vas con la intención de ganar, de sumar, de ya meterte de una vez por todas en la pelea y haces tu máximo esfuerzo? Porque contra Uruguay vamos a hacer un máximo esfuerzo. Haciendo el máximo esfuerzo, no le puedes ganar. No le puedes ganar, hermano. Hiciste tu máximo esfuerzo porque estás hablando de Uruguay. Estás hablando de Uruguay. ¿A qué estás buscando? O sea, si ese resultado se da según tú. Yo creo que en la selección sí habría un golpe mental. Yo creo que sí. Es mi forma de verlo. Bueno, hay un golpe, pero eso no quiere decir que Perú no tiene la capacidad de ganar a Venezuela. No, no. A ver, a ver, a ver. Aguanta, aguanta. Por eso digo que me estás interpretando. Yo dije que Perú está en la incapacidad. Yo no he dicho que Perú... Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Es que yo no he dicho, Carlos, dame un minuto. Así como dices tú. Dame un minuto, dame un minuto. Son relajados a ganarle a Venezuela. No, dame un minuto como dices tú. Porque contra Venezuela ya hemos empatado dos veces. Aguanta, aguanta. Con mucha mayor razón. Yo no he dicho que Perú no tiene la capacidad de ganarle a Venezuela. Por eso digo, no pongas palabras que yo no he dicho. Yo lo que creo es que sería un golpe mental fuerte que a mí, a mí, Francisco Canepa, me hace dudar, que a mí me hace dudar de que Perú estaría con la suficiencia como para ganarle a Uruguay mentalmente hablando. Sería un golpe anímico muy fuerte. Para ser fríos y para que la gente entienda. La psicología entra mucho acá. Yo creo que Perú tiene que salir a ganar a Uruguay. Creo que tenemos posibilidades. Creo que es un partido, como lo pongo acá en mi esto, nos jugamos la vida contra Uruguay debido a muerte. Primero, es prohibido perder. Porque no le podemos dar dos, tres puntos a ellos, sino otro cero. Igual que contra Colombia. Ahí debimos saber, aunque sea rescatado un punto. Uno. Segundo, lo que pasa con Uruguay es otra cosa de lo que pasa con Venezuela. A Venezuela sí estamos obligados 100% a ganarle, porque ahí sí se nos van los tres puntos, que supuestamente es uno de los rivales accesibles. Uruguay no es el rival accesible. Yo quiero tanto o más que Canepa, pero yo quiero tanto o más que Canepa, que Perú le gane a Uruguay. Creo que se puede. Pero no creo que si no se saque ese resultado, vayamos a decir, no, sabes que ya fuimos ya. ¿Sabes qué pasa? Que así como piensas tú, los uruguayos también piensan de que a Venezuela le tienen que ganar y que también es un rival accesible. Entonces, así como nosotros le ganamos a Venezuela y ellos le ganan a Venezuela también, no hay margen de diferencia. En cambio, el margen de diferencia tú no lo haces ganándole necesariamente al accesible. Lo haces ganándole a tu rival directo. Y nuestro rival directo es Uruguay, no Venezuela. Pero hermano, no hay que ser un genio, hermano. Yo te estoy diciendo que eso no quiere decir que sea verdad. Pero por eso, si tú no le puedes ganar... Pero no le vas a salir de extremo. ¿Tú te quieres decir a salir de extremo? Ganarle a nuestro rival directo es lo ideal. Es como cuando dijiste el ejemplo de Colombia. Es como cuando dijiste el ejemplo de Colombia, que Perú había perdido contra Colombia de local. Dijiste, uy, perdimos... Ya no se puede perder, no se puede perder. Pero por eso tampoco no se puede empatar. Puedes empatar de visita. Ah, no, es que empatar es distinto. Empatar es distinto. Acá no, acá no. ¿Por qué? No, es que no, es que empatar es distinto. Tú pierdes acá con Brasil. Pierdes acá contra Argentina. Te acepto. Hemos perdido contra ellos. Pero perdés contra Colombia, tu rival directo. Yo estoy hablando de empate, no de derrota. No de tergiverses. Dejar puntos, para mí. Dejar puntos. Si quieres clasificar a la Mundial, no puedes dejar puntos de local. No puedes. Contra Chile, mira, contra Chile hay que ganar. Definitivamente. Eso sí, contra Chile es... Pero es que lo mismo, porque... No, no, no. Chile es un clásico. Chile también es tu clásico. Es un rival muy difícil que casi siempre nos ganó en el último tiempo. En el último tiempo, Chile nos ganó casi siempre. Entonces, ¿podríamos decir lo mismo? Chile, Chile, siempre somos con Chile los que peleamos el quinto puesto. En cambio, Uruguay es mucho más potente que Chile. Y no es que yo quiero decirle a la gente, porque a mí, ah, qué fácil sería decir, no, contra Uruguay tenemos que ganar. Sí, debido a muerte. Y no hay posibilidades de perder. ¿Por qué eso es fácil? Podríamos perder. Pero porque es fácil. Ah, bueno, que es fácil. Pero ¿por qué es fácil? No, te lo estoy diciendo... ¿Por qué? ¿Tú crees que a mí, para mí... Porque hablar es fácil. No. ¿Por qué? ¿Tú crees que es muy fácil que yo digo, uy, qué, sabes qué? A Uruguay, pan comido, pan con chorizo. Ganar la Argentina, ganar la Argentina, ganar la Argentina es facilísimo, ¿no? ¿Quién dice eso? Ganar la Argentina de local es facilísimo. Pero ¿quién dice eso? Vamos a ganar. Justamente por eso yo estoy diciendo... No, tú me dices que es un empate de local es malo. Justamente por eso yo estoy diciendo que a Brasil, por eso no me estás escuchando, te estás escuchando a ti mismo nada más, he dicho contra Brasil y contra Argentina, te acepto hasta perder, lo dije. ¿Por qué? ¿Por qué? Te acepto. ¿Qué? ¿Me vas a decir que Argentina es más que Uruguay? Escucha, porque esas elecciones... ¿Que esta Argentina es más que Uruguay? Porque esas elecciones siempre clasifican al Mundial, siempre. Uruguay no clasifica siempre. Esas elecciones normalmente le ganan a... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde toda la historia. Desde toda la historia ha clasificado Brasil y Argentina. No, Uruguay, hermano. Yo estoy hablando de Brasil y Argentina. Es algo excepcional. Yo hablo de Brasil. Es algo de otras épocas. Otras épocas. Escúchame, Argentina estando mal... Uruguay y Argentina están así. Escúchame, Argentina estando mal, igual clasificó al Mundial. Hasta estando mal, en su peor momento, clasificó. Solamente no fue cuando nosotros lo eliminamos en el 70, pero estando mal, siempre fueron. Y siempre nos ganaron acá. Y no solamente a nosotros, le ganaron a los uruguayos, a los paraguayos, a los chilenos, a los colombianos, a todos. Entonces, es entendible que ante esas dos elecciones, es entendible que ante esas dos elecciones tú dejes puntos. Pero ante tus rivales directos, no. ¿Tus rivales directos quiénes son? Paraguay, Chile, Colombia, Uruguay. Todas esas elecciones las tienes que ganar. Las accesibles en estas eliminatorias, ¿quiénes son? Bolivia y Venezuela. Claro, si ya no le ganas a ellas, entonces mejor no pienses en el Mundial. Para mí, si tú dices que Uruguay, para mí, si tú dices que Uruguay es igual a Chile, o Uruguay es igual a Venezuela, disculpame, pero estás haciendo algo que no es cierto. Uruguay tiene dos Copas Américas en el último tiempo. ¿Quién? Chile. Sí, no fue el Mundial. Por eso, para que te des cuenta, para que te des cuenta, me estás dando la razón. ¿A cuántos jugadores tienes Champions? ¿Me estás dando la razón? ¿A cuántos jugadores tienes Champions? ¿Me estás dando la razón? Uruguay es mucho más potente que Chile, hermano. Uruguay es mucho más potente que Chile. ¿Y Chile le ganó a Uruguay? Pero hermano, es un partido. Te estoy hablando de la selección Uruguaya y ahí es más. Yo soy el primero. ¿Y quién dice que no? ¿Y quién dice que no? ¿Tú crees que los mismos van a pensar los chilenos? ¿Pero tú crees que los chilenos piensan lo mismo? ¿Tú piensas que los chilenos dicen, está bien, hay que empatar con Uruguay acá? ¿Y quién dice que está bien empatar, hermano? No, habla con propiedad, porque yo no he dicho, sí, está bien empatar con Uruguay. Ponle un término. Yo te he dicho que es una posibilidad muy, es algo que está muy probable. Es algo muy probable. Como también es probable perder y ganar. ¿Cuál es el término? Dale un término, porque no se entiende. No, 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 no. ¿Qué quieres decir? Hay muchas posibilidades, porcentaje alto. Hay un porcentaje alto de no ganarle a Uruguay. ¿Ok? Eso te lo dicen hasta la casa de las apuestas. ¿Ok? Pero ¿cuál es ese tema? ¿A dónde quieres ir? Que yo quiero decir que si no le ganamos a Uruguay, que no es mi deseo, creo que sí se le puede, no hay que estar diciendo, se acabó, ya no vamos a clasificar, no le podemos ganar a Venezuela, se acabó. No, hermano. Porque empatando, que no es lo ideal, es algo que deberíamos sacarle acá, una victoria a Uruguay, podríamos ganarle a Venezuela y seguir en carrera. Es fácil encandilar a la gente y decirle solamente no, lo único que sirve es ganar. Está bien, eso cualquiera lo firma, no hay que ser un genio. Pero la verdad es que si en caso llegásemos a empatar, también sirve ese empate, siempre y cuando le ganemos, siempre y cuando le ganemos a Venezuela.